Los mejores años Los he pasado muy feliz con tu cariño Ahora estoy recordando nuestra historia Como algo muy ideal, como algo muy divino Yo te he amado, tú también me has adorado Nunca sintiendo ni el dolor ni la miseria Y caminando por el mundo siempre unido Y entrar rodando este amor permaneciera Así vivamos nuestro amor que es gran cariño Y no habrá nadie que nos pueda y apartarnos Está vestido en la historia del destino Que hasta el eterno nadie pueda separarnos Y no habrá nadie que nos pueda y apartarnos Y no habrá nadie que nos pueda y apartarnos Estaba escrito en la historia del destino Que hasta el eterno nadie pueda separarnos Y no habrá nadie que nos pueda y apartarnos Y no habrá nadie que nos pueda y apartarnos Gracias por ver el video.